Bienvenidos a la comunidad de Transet Money, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy analizamos el precio de Bitcoin y comparto mis trades en mercados apalancados. Vamos directamente al precio de Bitcoin y hemos visto que ha hecho una pequeña corrección del soporte que teníamos en los 25,870 a los 25,627 que para mí es el siguiente soporte. Si nos vamos al mapa de liquidaciones, vamos a ver si nos lo carga, me voy de momento al mapa de liquidaciones primero y vemos que el precio ha ido a buscar este clúster de liquidaciones, todavía no sabemos si lo va a coger, empieza a los 25,664 así que mucha atención si llega a los 25,664 puede caer hasta los 25,400 de manera rápida, los 400 que estaría por aquí. Es decir, si perdemos este soporte de aquí va a ir a por el siguiente, eso es lo que está apostando el mercado, donde están las órdenes más fuertes, son a 25,600 y a 26,100 ahora mismo. Estamos en Bookmap, tenéis abajo en la descripción del vídeo este link, tenéis aquí el enlace y si no abajo en la descripción del vídeo. Y vale, perfecto, pues con eso básicamente lo que digo yo es lo que yo opino, dejadme abajo en los comentarios que vosotros opináis que va a hacer el precio de Bitcoin ahora cuando habrán los mercados en Estados Unidos, ahora quiero decir esta semana, después del fin de semana. Básicamente la SEC, el día 13, este miércoles es cuando, la SEC no, perdón, cuando dan los datos de la inflación, yo creo que acercándonos a este miércoles es cuando vamos a tener fuerte el movimiento de Bitcoin. Por el momento yo no sé si va a ser alcista o bajista y entonces mi apuesta es que aquí he puesto un corto, entrada a los 24,790 y el take profit a los 22,887 y por encima he puesto un largo a los 26,600 hasta los 28,000. ¿Vale? Es el mi apuesta, lo he puesto en vídeos anteriores cuando puse el trade y bueno, ¿por qué digo que no sé para dónde va a ir? Porque hay demasiadas situaciones trabajando al mismo tiempo. Tenemos todo el tema de los ETFs de Bitcoin, los ETFs de Ethereum, tenemos también Sam Backman Fright, fijaos vaya nombre, parece que es de broma, ¿no? El hombre del banco, que básicamente está en el departamento de justicia y no sé si habéis visto la serie Billions, os la recomiendo verla, pero básicamente, bueno, según salen las series y las películas se pueden llegar a acuerdos si ayudas al departamento de justicia a encontrar otros culpables, entre los cuales pueden ser otras casas de cambio. Ya sabéis que la caída de FTX fueron por varios motivos, pero hubo tweets entre FTX y Binance amenazándose unos a otros con el tema de sus tokens, así que veremos qué información va a dar Sam al departamento de justicia sobre otras entidades que ya sabemos que aparentemente según por los últimos informes parece ser que también la SEC ha aplicado para denunciar a Binance y lo ha hecho con documentos sellados, por lo tanto eso implica o la mayoría de personas creen que puede ser motivo de que la SEC no quiera poner en peligro el departamento de justicia que esté investigando a Binance también. Así que el culebrón sigue, aparte de todas las noticias que se ven por aquí, que FTX estaba pagando a políticos, que también, bueno, vamos a dejar el drama, pero lo que me vengo a referir es que básicamente hay demasiadas cosas pasando a la vez y en cualquier momento una noticia puede hacer disparar el precio de Bitcoin. Por lo tanto, por eso, con posiciones apalancadas aquí intentaré sacar beneficio tanto si sube como si baja. Vamos a ir directamente a hacer un trade y lo voy a poner en la plataforma de Mexex, porque ya hemos estado hablando en el grupo privado de Telegram, que Mexex ahora mismo tiene las fiestas más bajas del mercado en spot 0% y en futuros máximo un 0.01%, que básicamente es un dólar por cada 10.000 dólares que se apuesten en futuros, ¿vale? Además, también tiene cuenta de demo, que es la que voy a utilizar ahora, y las cuentas normales. Y no tiene KYC, por lo tanto, en 10 segundos podéis abrir una cuenta. Muy bien, hoy voy a hacer un trade súper arriesgado, porque lo voy a hacer en directo, aquí tengo las órdenes que os he comentado de Bitcoin, y voy a ir a Shiba Inu, que por cierto lo he dejado en el grupo de Telegram también, que la posición del vídeo de ayer salieron 47 dólares con un 4.74, lo podéis ver en el vídeo de ayer, y hoy voy a hacer uno muy arriesgado, ¿vale? Quiero entrar en largo, y vamos a ver cómo lo hago, porque ahora mismo está complicado, y voy a entrar más arriesgado todavía, voy a entrar a 30, y la cuestión 30x, o sea, multiplicando por 30 el capital, y voy a entrar, vaya hombre, ahora justamente está subiendo, mira, pues voy a poner un limit, a ver si me va a entrar esta orden, un poquito por debajo, es que no me va a entrar, porque ahora sí empieza a subir, a ver si hace corrección, y la voy a poner por la mitad de donde está, 72.76, voy a poner un limit, mira, pues sí que está bajando, a ver si me puede ir hasta aquí, 72.74, 72.74 es donde voy a entrar en largo, voy a entrar con 30.000 dólares, porque voy a poner 10.000 dólares, y voy a entrar en largo, a partir de 72.74, largo, 30.000 dólares, y aquí veis el capital que voy a entrar, margin, es lo que voy a poner, 1.000 dólares, ¿vale? y voy a entrar largo, idealmente, habría que poner, sobre todo el stop loss, pero, pues mira, me acaba de entrar ahora la posición, y la tenemos en marcha, idealmente hay que poner stop loss, porque puede pasar algo como esto, muy violento, que se te cargue la posición, ¿vale? Entonces, pero como estoy haciendo el vídeo en directo, pues no lo hago, pero sí que recomiendo poner el stop loss, antes de darle, abrir la posición, ¿vale? Entonces, muy bien, tengo entrada la posición, y ahora voy a ponerle el stop loss, para limitar, me voy al gráfico diario, para limitar, las pérdidas, ¿vale? Entonces, ¿dónde voy a ponerle? Le voy a poner aquí, porque estoy mirando este punto de aquí, donde hubo en los últimos picotazos, 69.84, que eso sería, básicamente, vamos a verlo aquí, 69.64, aproximadamente por aquí, un 4% a 30x, me paso, pues sería un 90%, como le he puesto 30x, tendré que subir un poco más, esto sería un 3% por 30, sería un 60%, tendré que subir todavía un poco más, claro, al 30% es súper arriesgado, pero bueno, como estamos haciendo el vídeo, lo voy a poner aquí, un 2.60, voy a salir a 70.82, venga, 70.82, le voy a poner aquí el stop loss, de hecho lo puedo poner también como 2.6, 72, claro, lo he puesto, a ver si lo estoy haciendo bien, porque haciéndolo el vídeo en directo es más difícil, que hay que concentrarse más, hemos dicho por aquí, un 2 de mercado, vale, no, no lo estaba haciendo bien, porque estaba haciendo un 2, no sé qué he puesto, un 2.6, pero es de mi posición, no de mercado, o sea que es multiplicado por 30, por lo tanto, vamos a ponerle los 70, 70.90, 70.90 de stop loss, lo pongo aquí, y le pongo aquí 70.90, 1, 2, 3, 4, 5, 70.90, creo que lo he hecho bien, 70, perdería un 73%, vale, porque, vamos a mirarlo, voy a confirmar, porque estoy a 30x, 30x es apalancar mucho, quiere decir que si el mercado se mueve un 3%, pierde un 90%, si el mercado se mueve un 3,5, pues por 30, vale, entonces, esa es la posición que tengo, el stop loss, y ahora, quiero ponerle, mi salida, mi salida, la voy a poner, en teoría, normalmente, lo que el libro dice, es que, hay que tener más take profit que stop loss, pero como quiero salir rápido en este vídeo, voy a poner el take profit, bastante rápido, vamos a ver si puedo ponerle, si le pongo, a 0,5% por 30, sería un 15%, que serían 150 dólares, le vamos a poner 0,5 por aquí, con 150 dólares, ya saldríamos, y ahora vamos a revisar, perdón, ¿dónde está 150 dólares? 73,05, vale, entonces, voy a ponerle 73,05, 0.0345, ya se me ha olvidado, hemos dicho que quería sacar un 15%, ¿no? 15% sería 73,04, no me deja poner porque me falta el stop loss, que hemos dicho un 71%, 700 dólares, 70,95, ah, vale, ya me acuerdo, 70,90, y este de aquí 73,04, vale, vamos a darle, ok, esta ya la puedo sacar, porque de hecho, la cuestión es que, podemos, en vez de salir totalmente de la posición, podemos salir en una posición parcial, ahora no me deja, pero, no salir de toda la posición exactamente, vale, ahora está empezando a ganar, ¿cómo, y dónde están las comisiones? ¿por qué decía que era tan importante las comisiones? porque, en verdad, no estamos con 1.000 dólares en las comisiones, que es lo que hemos puesto de margin, estamos a 30.000, por lo tanto, 30.000 dólares son 3 dólares, ¿vale? Entonces, voy a salir, ahora estamos a 41 dólares de ganancias, voy a salir, o bien, por RSI a 1 minuto, ahora estamos a 5 minutos, a ver cómo está 1 minuto, a RSI a 1 minuto, o cerrar la posición de golpe, vamos a verlo, ahora mismo estamos a 0.1, ese es un 3%, deberían ser 30 dólares, no se ha actualizado esto, 4%, 41 dólares, perfecto, ahora sí que está actualizado, ahora, ¿qué hacemos aquí? Bueno, os quería explicar otra cosa, lo que pasa es que tampoco me quiero desconcentrar mucho, porque otra posible salida sería en este punto, donde hay una resistencia, vamos a ver cómo está el precio de Bitcoin, el precio de Bitcoin está a 1 minuto, para que nos dé una referencia de hacia dónde va el precio de Shiba, está neutro, ahora mismo el RSI a 1 minuto, o sea, tenemos opciones de seguir subiendo, vale, pues, de momento, no sé por qué actualiza mal, ahora está, ahora sí, 41 dólares, sigue subiendo, claro, la cuestión es que como quiero cerrar el vídeo, tendría que salir ya, porque aquí, no, la resistencia fuerte será aquí, pues, seguramente salga 72.89, porque, para no hacer largo el vídeo, ¿cuántos llevo de minutos? 13 minutos, vamos a hacer más directos, ¿vale? Y ahora os aprovecho también para deciros, si os gusta este tipo de contenido, no os olvidéis de darle al me gusta y suscribiros, ¿vale? Entonces, vamos a ver si nos corrige y qué es lo que pasa, si no, cerraré la posición, porque ahora mismo también podemos mover, ¿vale? Aquí el Take Profit, y aquí nos confirma en qué posición, así que lo voy a poner de momento aquí, lo que creo que es una resistencia, 72.89, eso nos llevaría de mercado a, esta es la entrada, más o menos, salida a un 3, sería un 9%, 90 dólares. Bueno, vamos a hacerlo ahí, a ver si consigue subir rápido el precio y puedo cerrar la posición en directo, si no, como siempre, os lo pondré en el grupo privado de Telegram, que, por cierto, algunos de vosotros me habéis comentado que habéis notado la diferencia de las comisiones, un montón, así que me alegro por eso, porque ya sabéis que, por ejemplo, en Binance es un 4 veces superior, o sea, pagáis 4 veces más comisiones que en MexEx, en OQX, en BitGet, en todas estas, normalmente las comisiones son más altas, ¿vale? Venga, va, a ver si con un poco de suerte puedo cerrar el trade. Lo que voy a hacer probablemente es también la técnica esa que hice el otro día, que normalmente la primera contracción no la hago nunca, 0.15 por 3, 30 y pico dólares, es de subir el stop loss para asegurarnos ganancias garantizadas, lo que normalmente los market makers lo que van es hacer una corrección y después subir, y ahí nos quitan bastante beneficio, pero, en este caso, en este vídeo que lo quiero cerrar ya, pues probablemente vaya a subir el stop loss, el stop loss es más peligroso porque puede hacer una caída rápida, así que hay que hacerlo rápido, vamos a ver si consigue subir, hemos dicho que esta posición aquí tendríamos aquí un 3% o 30 dólares, y, a ver, lo voy a subir un poco más, con cuidado porque aquí también se puede cancelar de golpe, por si veis que el precio baja rápidamente, vale, ahora ya casi está a punto de salir, puede ser que haga una corrección, todavía el RSI no está al máximo, no me gustaría subir el stop loss todavía a este soporte, porque creo que puede corregir, 0.1.30 dólares, aquí tenemos, mira, veis, ya ha hecho la corrección, vamos a ver si consigue reanimarse, ¿cómo está Bitcoin? Bitcoin ahora parece que va a ir de bajada, entonces puede ser que tenga que sacar de golpe el stop loss, que ahora lo tengo el stop loss a, vamos a verlo, un 0.3%, un 0.3% de mercado, como estoy a 30x, sería un 9% de pérdidas sobre los 1.000 dólares, que serían 90 dólares, vale, ahora esto tendría que estar un poco más alto, no sé por qué no se ha actualizado, tardó unos segundos en actualizarse, a ver qué hacemos, porque, parece que Bitcoin va a hacer la corrección ahora, y nos tardan un par de minutos más, pero bueno, yo creo que también es interesante, en el trade de ayer, voy a poner otra vez el stop loss aquí debajo, por si tiene una caída rápida, en el vídeo de ayer, el trade que hicimos, saqué 50 dólares, pero realmente fue brutal, porque, si os fijáis dónde tuvimos la entrada, entrada aquí, entramos en corto, y salí por aquí, con una ganancia de 50 dólares, pero fijaos, la caída que tuvo, es que todavía, hubiese sido un 4 por 20, un 80%, 800 dólares, pero bueno, como estaba durmiendo, dejé aquí el take profit y ya está, y sacó 50 dólares en vez de 800, por no estar delante a pantalla, que eso muchas veces ayuda a mejorar los trades, porque puedes ir subiendo el stop loss, y controlando el riesgo, y aumentando las posibilidades de ganancias, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, si me fuera a dormir, dejaría el stop loss donde lo tenía antes, el take profit aquí, y cuando toque, pues me llevo las ganancias, pero, si estuviese delante a pantalla, lo que haría probablemente, subiría el stop loss, subiría el take profit, y iría subiendo el stop loss para garantizar las ganancias, ¿vale? Pero claro, si voy a dormir, pues dejaré la posición como la tenía antes, ¿no? El stop loss un poco más abajo, y el take profit, pues, más o menos por la posición que tengo, no arriesgaría más, aunque normalmente dicen de poner, sí, que ganes tres veces más que el stop loss, pero es un balance, ¿verdad? Cuanto más largo, cuanto más riesgo asumamos en pérdidas, es menos probable, mira, ahora está corrigiendo, vamos a ver qué ocurre, cuando más stop loss tengamos, más pérdidas podemos tener, pero es más difícil que nos liquiden, lo mismo para el multiplicador de 30x, cuanto más tengamos, más podemos ganar, pero también perder, y el take profit, cuanto más alto lo pongamos, más difícil que se dispare, ¿no? Pero también perdemos ganancias si bajamos el take profit, todo es un balance, ¿no? Es un poco un arte, algunos dirían. Dejadme abajo en los comentarios, vosotros, ¿qué opináis? ¿Cuáles son vuestras estrategias? ¿Qué creéis que va a pasar al precio de Bitcoin? Bueno, me parece que voy a cerrar el vídeo, pondré otra vez, a ver si tenemos suerte, a ver cómo está Bitcoin ahora, vamos a ver si corrige, no, es que hacer un trade así en directo, pues o limito mis ganancias, o cierro el trade, ¿qué es lo que voy a hacer? Hoy yo creo que, a ver aquí cuánto sería de ganancia, a ver si conseguimos llegar a 50 dólares también, aquí serían 30, así ya lo hemos dicho, ¿no? Que sería por esta zona de aquí, 25, o sea, aquí serían 60 dólares a los 20, porque es multiplicado por 30x, el 0.2 de mercado, serían 60 dólares porque tenemos 1000 de margen, ¿vale? Entonces parece que esto va a ir un poco lento, ¿qué hacemos? Cierro la posición ya, o no. Vamos a hacer directos también, dejadme abajo en los comentarios si queréis que hagamos directos, en el cual tendréis un chat aquí a la derecha de la pantalla, y podremos ir hablando, y podríamos hacer trades juntos también, y dando diferentes opiniones de a ver qué haríamos en este caso, ¿vosotros qué haríais? Cerraríais el vídeo y dejaríais que el trade corriera, o cerraríais el trade ya con, ahora a ver si llega a los 50 dólares, que tenemos que considerar que son 3 dólares de comisión, en Mexex, en Binance sería 4 veces más, o sea, 12 dólares en vez de 3 dólares. Vale, venga, dale un impulsito y cerramos ya el trade, ¿o qué? ¿no? Esto es lo que pasa en el trading, esto es el trading real, lo que pasa en una posición, que a veces te tienes que esperar, a veces tarda poco, a veces tarda un montón. Entonces, pues voy a dejar el trade abierto, creo, a no ser que pueda cerrarlo por aquí, ya está. A ver si le da un impulsito, 0,20 sería 60, pues venga, va, voy a cerrar, a ver si me deja cerrar por aquí. Venga, va, y ya cierro la posición. Hombre, me haría ilusión poder cerrar la posición en este vídeo, aunque no sea mucho. 60 menos 3, a ver cuánto sale en total de comisiones y todo. Venga, va, un impulsito que ya lo tenemos. El Bitcoin sigue igual. Se ha quedado parado. Claro, ahora el tema está en que yo creo que hay que tradear altcoins. No sé qué opináis vosotros. Por ejemplo, aquí en CoinGecko tenemos alguna información de algunas monedas que podrían ser interesantes por volumen y por caída, que por cierto Solana ha caído bastante. Y yo os recomiendo que abráis una cuenta en Mexex en 10 segundos, ¿vale? Y practiquéis con demo. Aquí tenéis el enlace que lo estoy tapando y practiquéis con demo, como en esta cuenta que tengo yo ahora mismo. Y estéis preparados para ganar dinero cuando el mercado tenga caídas, ¿vale? Porque en Spot es más difícil de ganar cuando el mercado cae, porque tienes que tener el token para poder venderlo y después recomprar más barato, ¿no? Bueno, parece que esto le está haciendo resistencia. Yo creo que nos vamos a salir ya mismo. Y ya está. Vaya hombre, ahora justamente está bajando. Lo voy a cancelar. A ver, venga, un impulsito. Impulsito y salimos, va. A ver qué es lo que nos va a hacer. Lo que está perdiendo. A ver si nos aguanta el soporte. Bitcoin sigue tranquilo. A ver si nos da un impulso. Que tanto puede ser la alta como la baja, pero... Si yo creo que ya lo tenemos. Pero va a ser que no. Entonces voy a abrir la posición. La posición la voy a abrir. Voy a abrir el gráfico y vamos a ver. Hemos dicho, me voy a diario y vemos el soporte. ¿Dónde tendríamos soporte? Sí, sí, de hecho... El soporte que hemos tenido recientemente ha sido ese. Lo podría bajar, habíamos dicho, hasta este de aquí, ¿no? Creo que de hecho lo voy a dejar en esta posición, así. Es que mira que nos podría subir, ¿no? Pues nada, no nos sube. Se va a quedar así la posición, yo creo, porque ya llevamos 24 minutos. Cierro la posición, a ver, saldríamos con beneficio si cierro la posición. Venga, voy a subir... Venga, voy a subir... Voy a bajarle aquí, va. Está a 41, 72, 77. Bueno, aunque no sea mucho, voy a cerrar la posición ya. Le voy a poner... Casi me cierra el stop loss, ¿eh? Pues nada, no... Lo voy a dejar, como habíamos dicho, que creo que era en... Este de aquí, más o menos. A ver cuánto nos daría aquí. Y dejo la posición abierta, y ya está. Un poco de paciencia. Un 2, 60 dólares. Habíamos dicho 150, ¿no? Pero... Como parece que está corrigiendo fuerte. De hecho, este stop loss tiene que estar aquí. ¿Qué le está? ¿Está cayendo Bitcoin? Sí. Nada, pues no vamos a poder cerrar la posición, ¿eh? Aunque le ponga... Un beneficio pequeño. Voy a dejarla así. 60 dólares. A ver si lo consigue. Y la cierra pronto. Y entonces aquí, ¿cuánto estoy asumiendo de riesgo? 0,46, 0,5, 15%, 150 dólares aproximadamente. Estoy a 150 dólares de potencial de stop loss contra 60 dólares de take profit, de recoger beneficios sin contar las comisiones, ¿vale? Pues nada, se va a quedar aquí porque no cierra el... Mira, pues ahora está justamente cayendo. Vamos a ver si aguanta el soporte. Estoy alargando mucho el vídeo. Ya sé que no lo tendría que hacer así, pero... Ahora me queda la intriga. Y es así como te enganchas al trade. Un pequeño rebote nos iría bien, ¿eh? Mira, pues el RSI de Bitcoin ya está a punto de tocar los 30. A lo mejor con un poco de suerte nos rebota ahora fuerte. Y cierra la posición, patabam. Pero parece que no. Ha hecho un bajo más bajo. No, ah sí, pues ya se nos está saliendo. Parece que no le está gustando mucho la posición. En estos casos, una de dos. O sea, se cierra la posición asumiendo las pérdidas o esperarse simplemente a que suba. Normalmente con más paciencia, si hay suficiente margen, puede recuperarse. Ahora tenemos un margen de... Claro, 0,5% es un poco corto. Pero creo que lo voy a dejar ahí. Y a ver si hay suerte y consigue recuperar. Pues lo pondré en el grupo de Telegram y mañana os lo comentaré en el vídeo. Muchísimas gracias a todos por los me gustas, por los no suscriptores. Y vamos a ver si podemos hacer un poquillo más de comunidad. A ver si hay suerte y ya les cierra la posición. Y empezamos a hacer en directos o de alguna manera... A lo mejor podemos hacer videoconferencias y hacer trade juntos. No sé. Proponer cosas abajo a lo que os gustaría hacer. Muchísimas gracias a todos. Mucha suerte con vuestros trades. Salud, amor y fortuna. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.